¿Sabías que? Solo hay un jugador en la historia del fútbol que consiguió ganar la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Champions League, la Europa League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. El canterano del Barcelona, Pedrito Rodríguez, comenzó esta hazaña en 2009 cuando se llevó su primera Champions con el Barça, después consiguió otras dos. En ese mismo 2009 se coronaría como Supercampeón de Europa y sí, años más tarde sumaría otros dos títulos. En el año anteriormente mencionado ganó por primera vez el Mundial de Clubes, pasó el tiempo y sumó otro trofeo a su palmarés. En el año 2010 tocó el cielo con las manos, ganó el Mundial con la selección española. Dos años más tarde ganaría la Eurocopa con España. Finalmente en el 2019, sí, 10 años más tarde de cuando comenzó todo, consumó esta proeza al ganar la Europa League con el Chelsea.